Y Anastasia, dime una cosa, ¿te dejó marcas? Moretones y arañazos en los brazos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me tomó el cabello y me estrelló contra el piso. ¿Eh? ¡Contéstame! No me dejó marcas en la cara para que no fuera evidente la golpiza. Más que nada era violento verbalmente. ¿Qué guardas? ¿Qué guardas, zorra estúpida? Me insultaba y me hace sentir mal conmigo misma. Tú eres ingenua, por no decir tonta. Mi terapeuta me dijo que eso se llama maltrato psicológico. Y todavía estoy tratando de entender por qué fue que le permití seguir hasta que lo hizo físico. Honestamente, ¿te sientes culpable de lo que pasó? Aunque suene tonto, todavía por momentos trato de justificarlo. Pero después recuerdo que trató de asfixiarme y... que yo podría estar muerta. ¡Abre la estúpida puerta! ¡Abre, Anastasia! ¡Abre! Y bueno, eso fue todo por hoy. Y también recuerden que mañana tienen una cita a la misma hora aquí en Viva la Diversión. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Bien, chicas! ¡Estamos para el aire! ¡Vos vemos mañana! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Chicas! ¡Gracias, chicos! Estuvo increíble el programa de hoy, ¿eh? Cada día lo hacen mejor. Estoy súper contenta. Y por eso les tengo una sorpresa. ¡Ay, qué! Bueno, en realidad es un poco más para Anastasia porque es para la sección de deportes, pero bueno, todas hacemos el programa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Perla, ya, adelántanos algo. ¿Te suena conocido el nombre de Rayo? Claro. ¿Arturo el Rayo García? Ajá, eso mero. No lo puedo creer. ¿Lo conseguiste? Lo conseguí. Por fin pude hablar con su entrenador y pues accedió a que le hicieras una entrevista y ahora que ya van para la final, pues está increíble. El Rayo es todo un día en la cancha. No lo puedo creer, en serio. Pues ahora sí, amigas, que metimos un golazo. Así es. Bueno, pero necesito que te apures porque, pequeño detalle, la entrevista es hoy. Lo que pasa es que el entrenador solo le dio chance un ratito y acuérdate que dicen que el chavo es medio sangronzón, así es que no quiero que lo hagas esperar. Sí, no te preocupes, yo ahorita ya voy para allá. Bueno, te cambias y ahorita te llevan. Claro. ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! Estamos en una entrevista exclusiva con Arturo el Rayo García. ¿Y te sientes confiado en llegar a la final? Mi amor, no se trata de confianza. Esta final es mía. ¿Y si llegaras a ganar la liguilla? Perdóname, quítale, sí. Esa liguilla es mía. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son tus planes después de levantar el trofeo? ¿Ves? Así suena mejor. Definitivamente invitarte a cenar. Muy bien, Rayo. Entonces, te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Esta fue la sección Sígueme con Arturo el Rayo García. Mi nombre es Anastasia. Hasta la próxima. Ay, Rayo, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Y lo de la cena? Pues cuando ganes, ¿no? No, ¿por qué esperamos tanto? Vamos a cenar hoy. Yo te di la entrevista, tú me dejas invitar a cenar. ¿Qué dices? No vengo de una cuna de oro. No tuve las oportunidades de un niño bien, ni la educación. Y aún así soy uno de los mejores futbolistas del país. Y no es que el mejor. Ay, Rayo, ¿en serio qué? Tu vida es de admirarse. Solo que debes de tener cuidado cuando estás a mis niveles. La gente tiene mucha envidia y quiere meterte el pie en tu carrera. Inventan cosas. ¿Como qué tipo de cosas? Por ejemplo, a mí la prensa no me baja de problemático y grosero. Pero son tonterías. Nada de eso es cierto. Yo no mando con delirios de grandeza dándole entrevistas a la gente que solo me paga. Por eso acepté tu entrevista. Aunque el programa no sea mucho y sea equis. Pero va a llegar lejos. Tú también. Reconozco a una princesa cuando la veo. Rayo, Rayo, ¿le regales una foto? ¿Qué de la afortunada? Ey, ¿qué te pasa? No seas grosero. El afortunado soy yo. Porque esta bebita es la próxima estrella del medio deportivo. Y con suerte, mi futura novia. ¿Me regalas una foto juntos, por favor? Bueno. ¿Una más? Ya, ya, ya. Ya tomaste tres. Seguridad, por favor. Que ya. ¿Qué te pasa? Se lo pasé aquí. Gracias. Prueba esto. Ay, perdón por la tardanza, pero es que los reporteros no me dejaban en paz. En serio, no entiendo por qué son tan fastidiosos. Sí, se ve que hacen muy bien su trabajo y no los pierden de vista. Ven. ¿No lo puedo creer? ¿Cómo supieron que íbamos a este antro? A ver, la pregunta es ¿por qué andas yéndote de antro entre semana? No era mi intención desvelarme. Es que ve las ojeras que traes, llegas tarde. Anastasia, a ver, llévatela leve, ¿sí? Ya sabes que ese tipo no tiene buena reputación con las mujeres. Todo lo que se dice de él es mentira. Es el chavo más dulce que he conocido en mi vida. No saben qué bien me trata. Por eso. No queremos que salgas lastimada de esta relación, por Dios. ¿Por qué mejor no se dan el chance de conocerlo? Hoy vamos a ir a una fiesta y, pues, no sé, si quieren pueden venir con nosotros. ¿Otra fiesta? Ay, ya, Perla, hoy es viernes, y se vale. Bueno, que te maquillen y luego vemos. Ándale, apúrense. Sí, maña. Tú vente a tu lugar. Ándale. Ya, el chisme se acabó. Está buenísimo. ¿Cómo te pasa? Ay, qué rico, gracias. ¿Y Anastasia? Fue al baño. Oigan, pues, ya conocí a tal rayo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Está ahí atrás, al lado de la barra, fumando un churro de mota. No es cierto. ¿Estás segura? Sí, estoy 100% segura. Mira, no soy tonta, me di cuenta perfectamente que estaba fumando marihuana. Uy, pues, pues eso no se escucha ni sano y menos deportista. ¿Qué chismean? Que Angie ya encontró a tu novio. ¿Ya lo viste? Ay, no, no sé dónde estaba. Está ahí al lado de la barra con sus amigos, fumando, fumando marihuana. Ay, claro que no, Reyo no fuma. Don Anastasia sí fuma, lo acabo de ver ahí atrás. Bueno, de cualquier manera no es para tanto. A ver, a ver, espera. ¿A ti te late eso? No. Ustedes saben que a mí las drogas no me van. Pero bueno, traté de entenderlo. vive bajo mucho estrés y pues no ha tenido una vida fácil. Aparte, Angie, ¿no tú misma acabas de decir que quieres ir a relajarte? Pues sí, con un trago, no con marihuana. Es lo mismo, no se entran mojigatas. Él, él es un deportista, no tiene por qué hacer esas cosas. Y déjame un rato. Pero, en fin. Mi amor, aquí estás, tú eres hermosa. Qué bueno que llegas. Te quería presentar a mis amigas. ¿Sí? Hola. 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 ¿Salud? Hola, salud. ¿Vienes a bailar? Ven. Bueno, ya, tranquilas. Anastasia ya no es ninguna niña chiquita y esperemos que sepa lo que está haciendo, ¿no? No parece. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Anastasia, ¿estás bien? Sí, perdón. Estaba pensando en... En Rayo. ¿Y qué? ¿Todavía no te ha marcado? No, y no entiendo. Tengo dos semanas que no sé nada de él. Bueno, sé lo que dicen en la tele que ganó otro partido. Pues, pues, qué bien por él. Pues sí, pero no entiendo por qué no me ha marcado para irnos a celebrar o festejar, tomarnos algo. A ver, amiga. Amiga, si ese chavo no te valora, entonces deja de perder tu tiempo y tus energías en él. Anastasia, Anastasia, tú eres una súper niña. Bien, bien, chicas, en dos minutos entramos al aire. Gracias, Tibor. Piénsalo. ¿Qué pasó? ¿Le sigue llamando? Pues sí, pero no le contesta. No puede ser. Qué tipo, ¿no? Hasta mañana. Adiós. Bien, chicas, se nos ha terminado. Gracias, nos vemos mañana. Perfecto. Gracias, igualmente. Gracias, chicos. Anastasia, Anastasia, ¿qué onda contigo? Estuviste súper rara todo el programa. No me siento bien. Mira, ¿por qué no te vas con Angie, con Lulú? Váyanse a comer, váyanse al cine, distráite. Váyanse de compras. Comprar siempre ayuda. No, no sé, no sé, no sé. Lo que ahorita tienes que hacer es hacer cosas que te gusten, estar con tus amigas. Mira, ve a tu casa, bañate, cámbiate y yo les digo a las chavas que vayan por ti al rato, ¿sí? Ándale, por favor. Chicas, ya estoy lista. Lista, pues vámonos, ¿no? Vámonos. Ustedes deciden qué quieren, comer primero o comprar. Oigan, ¿qué les parece si mejor vamos al cine y ahí nos comemos unas ricas para comer? Claro que no, es un gorda y la dieta, ¿qué? No, 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 te ves guapísima. ¿Qué pasa? ¿Vas a salir? Sí, sí, fíjate que vamos a ir al cine. Qué mala onda porque quería, quería verte. Ay, pues no se notó mucho, ¿eh? Mi amor, no te pongas así, sabes que tengo concentración y partido, además no me fue muy bien y me castigaron unos días. Dos semanas, ¿no? Dos semanas, ¿no? ¿Tú los contaste? Sí, los conté. Ah, qué bueno. ¿Qué onda? Hice un esfuerzo cañón para venir a verte. Si no te avisé, es que era sorpresa. Quédate conmigo. ¿Sí? No te vayas. Chicas, perdón, pero creo que les voy a fallar. ¿Qué? Arturo no tiene mucho tiempo y pues yo mejor las veo mañana en el programa, ¿sí? Sí, 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 vamos. Adiós. Adiós. Cuídate, ¿sí? ¿Qué onda con esas dos? Pues nada, estaban preocupadas porque me vieron triste. Tenías mucho tiempo sin llamarme. Ya te expliqué por qué. Anastasia, tienes que relajarte y ser menos intensa. Mi vida es muy difícil. Ser estrella tiene sus complicaciones, sus bemoles, no todo es fashion y glamour. no puedes tratarme así. En serio. No quiero presionarte. Bueno, no nos presionemos más, relajémonos que yo quiero estar contigo y espérate tú conmigo. Claro. Oigan, ¿y va a venir Rayo? Pues, sí. Anastasia me preguntó si lo podía invitar y ni modo que le diga que no. Es una fiesta y aparte, bueno, a fin de cuentas es una figura pública, ¿no? Pues sí, pero nosotras vinimos aquí a trabajar, no a divertirnos. Ya lo sé, Angui, pero miren, nos guste o no, Anastasia quiere estar con él y nosotras somos sus amigas y no nos queda más que apoyarla. Ni modo. Yo la apoyaría si viera que él la hace feliz, pero el tipo ese aparece y desaparece cuando se le da la gana. Esa no es una relación bonita, según yo. No, además, ¿qué tenemos que hacer nosotras? ¿Quedarnos aquí cruzadas de brazos viendo cómo la maltrata? Claro que no. Tranquilas. Miren, yo confío en que Anastasia es una chava muy inteligente y que tarde o temprano se va a dar cuenta que Rayo no es para ella. Nada más, pues hay que darle tiempo y mientras tanto apoyarla y ayudarle a que el trabajo le salga lo mejor posible. Pues sí, precisamente por eso. Ella sabe perfectamente lo importante que es esta reunión para nosotras. En cambio, está ahí en la puerta esperando a esta imbécil a que llegue. La verdad es que no lo soporto, me irrita. Mi amor. Arturo, ¿dónde estabas? Primero salúdame. ¿Cómo estás? Te dije a las ocho y bien vestido. ¿Qué es esto? ¿No te gusta? Me lo puse para ti, es carísimo. Además, yo no soy un galán de novelas. Te recuerdo que yo soy un futbolista y la gente no me quiere ver de traje como esos aburridos. Ey, a ver, díganle al mesero que nos tenga bien serviditos. ¿Eh? Toda la noche. Oye, 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 ¿qué te pasa? Te dije que esto no es un reventón, es una reunión para sacar cosas buenas para el programa. ¿Hay chupe? Entonces, es un reventón. Hola, Rayo. Te la robo tantito, ya nos está esperando el patrocinador para platicar. Mi amor, por favor, quédate cerca, tengo que ir. No, pues no te puedes ir, acabo de llegar. Quédate aquí conmigo un rato. Es importante que no lo hagamos esperar. ¿Esperar de qué? Es una fiesta, no un arregno de trabajo y el señor va a estar aquí toda la noche. Pues no. Así que puede esperar. No, no puede esperar. Estamos esta noche exclusivamente para hablar con él. Ajá. Es un señor muy ocupado y todo el mundo quiere hablarle de sus proyectos. Así es que si dice que ahorita quiere conocer a las niñas, es ahorita. Claro, estoy, estoy seguro que quiere conocer a las niñas. Más bien, quiere conbeber con ellas. Ay, mira, no voy a discutir contigo, Anastasia, por favor, no te tardes, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Yo no soy importante? Mi amor, por favor, espérame un ratito con tus cuates. Te prometo que no me tardo nada. Hablo rapidísimo con él. Sí, aquí te espero como el segundón. Rayo. Pues vi el programa y me gustó mucho, ¿eh? Tiene su chispa. Ustedes tres son extraordinarias conductoras y bueno, tú eres una excelente productora, pero eso ya lo sabíamos. Me gustaría hacerle algunos pequeños cambios. Creo que podríamos rejuvenecer el programa, ¿no? Hacerlo un poco más juvenil. Yo estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, con permiso, voy al baño rapidísimo. Bien, pues retomando lo que estábamos diciendo, creo que podríamos cambiar un poquito la imagen. Buena. ¿Cómo va la supuesta reunión con el rabo verde ese? A ver, Rayo, no es ningún rabo verde, ¿eh? Es un tipo bastante educado para tu información. Y bien, va muy bien nuestra reunión, ¿eh? Y si me permites, no me quiero tardar. Te quiero decir algo. Por favor, dile a Anastasia que no me gusta que me trate como si no existiera. ¿No te das cuenta, verdad, estúpido? ¿Eh? Que es al contrario, que te presta demasiada atención y ahorita está trabajando y tú deberías de apoyarla. Ve y dile que no me gusta ser ignorado, que me largo de esta fiesta que apesta. Vámonos. Lárgate, estúpido. Bueno, pues yo me comunico con ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido un placer. Gracias por tu tiempo. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Pásale. Oigan, nos fue su... Estoy segura que le encantaron nuestras ideas. Y si es así, pues tenemos muchísimas posibilidades de que el programa deje de ser local. Ay, sí, que nos puedan ver en muchos países. Chicas, yo voy a montarle a Rayo, ¿eh? Ay, no, no, no. Alastasia, espérate, es que... es que Rayo se acaba de ir. ¿Cómo que se fue? Le dije que me esperara. Bueno, sí, lo que pasa es que hace rato que fui al baño me lo encontré ahí y me dijo que... pues que estaba harto de que lo trataras así, que lo ignoraras todo el tiempo y que se largaba. Así me dijo textualmente. Ay, qué mala onda. Pero, ¿cómo no puede entender que estabas ocupada? Sí lo entiende, Lulú, pero es que no lo peleé más de un minuto. Ay, bueno, porque él llegó a la hora que se le dio la gana. ¿Qué no te das cuenta? Andy, por favor, déjame enjuiciarlo tanto. Él está muy ocupado siempre. A ver, Anastasia, quiero hablar contigo tantito. ¿Me acompañas? Es que no, 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 no le puedo creer. ¿Qué no se da cuenta? No sé. Es un imbécil. Mira, yo sé que no puedes verlo ahorita, pero Lulú y Angie tienen razón. No está bien que Rayo no te apoye cuando lo necesitas. No es eso, Perla. No, sí es eso. Él sabía que esta noche es muy importante para ti y ¿qué hace? Llega tarde, acompañado de sus cuates, esos buenos para nada y no puede esperarte 40 minutos a que hables con una persona que puede ayudarte en tu carrera muchísimo. Es que date cuenta de la realidad. Él no se alegra por ti. Ajá, él solo le inter... Es un egoísta. Ajá, cuando... No le gusta que lo presione. Es que no, no, no es eso. Mira, yo... yo respeto tus decisiones, pero la verdad es que no podía quedarme tranquila sin decirte lo que pienso. Tú estás dando mucho más en esta relación y si las cosas siguen así, si no es parejo, a la larga te vas a sentir muy mal. Pero la tienes razón. Me lastima demasiado que se comporte así, que desaparezca por días, semanas, que se ha ido hoy. Entonces, ¿vas a hablar con él? No. Siempre que nos enojamos, apaga el celular. Creo que... esta vez, la decisión voy a tomarla yo. No. qué milagro. ¿Qué es esto? No sé, ¿a qué estás hablando? ¿Qué dice aquí? Entonces, lee. El jugador estrella, Arturo, el rayo García, otra vez solo porque su novia, Anastasia, la conductora de Viva la Diversión, decidió dejarlo solo? Yo no dije nada. Ah, no. No sé cómo se enteraron los reporteros. Te juro que pensé que al dejar de salir contigo me iban a dejar de molestar. ¿Y en qué momento lo decidiste tú? Ay, Arturo, ¿qué esperabas? Tengo días que no sé nada de ti y la última vez que te fuiste ni siquiera adiós dijiste. O sea, ¿qué esperas? ¿Que aguante cada que decides esfumarte? No me esfumé de la nada. Me fui porque me enojé y lo sabes, pero ya me di cuenta que no lo puedes entender y ni siquiera una llamada para pedirme perdón. Oye, yo no hice nada mal. Sí, hiciste algo malo, Anastasia. Me ignoraste. Soy tu novio y no lo debes de hacer. Yo no te ignoré. Te dije que era importante. Pero ¿sabes qué? De cualquier forma esta discusión no tiene sentido. Nuestra relación no funciona. entiéndelo. ¿Cómo dices eso? Yo te amo. Si me amaras no dejarías de verme por tanto tiempo, Arturo. Eso no es amor. Entonces, ¿qué es según tú? Yo sí te amaba y no soportaba estar lejos de ti ni un solo momento. Pero ¿sabes qué? Yo me cansé y esto no es justo para mí. No estamos entregando lo mismo y... No sé, me duele bastante. No. No digas eso. No digas eso. Porque yo en verdad te amo, Anastasia. Yo nunca había sentido esto por una persona. A mí, a mí no me enseñaron a amar. Y prácticamente tú sabes que vengo de la calle. Yo siempre estoy a la defensiva. ¿Pero de quién, Arturo? Agarra la onda que yo no te voy a lastimar. Tal vez no. Tal vez no. Pero ¿por qué no entiendes tú? Que a mí me da miedo esto. A mí me da miedo... Yo no sé amar. Yo no sé tener novia. No me enseñaron. Enséñame tú. Por favor, te pido que me disculpes y que me perdones. No lo voy a volver a hacer. Te lo juro. No sabes lo triste que ha estado. Ganar la final significaba todo para él y aún así accedió a darme la entrevista exclusiva. ¿Sabe lo importante que es el rating para que el programa crezca? Pues sí. La verdad es que no te voy a negar que esa nota nos va a servir muchísimo. ¿Y a qué hora va a llegar o qué? No debe de tardar. Me dijo que temprano llegaba. Mira, ahí está. Sí, ya lo vi. Con sus amiguitos, como siempre. Hola, mi amor. Hola. Te ves hermosa. ¿Qué tienes? Nada. Estoy contento. Arturo, estás drogado. ¿Por qué me quitas los lentes? Claro que no. Dame. ¿Por qué me mientes? Mírate. Tienes los ojos rojísimos. Bueno, ahorita me echo gotas. No pasa nada. No, Arturo, no puedes venir a una entrevista drogado. No me presiones, Anastasia. Sabes perfectamente lo de la final. Me siento muy mal y no sé qué va a pasar con mi carrera. No va a pasar nada malo. Pero no puedes estarte drogando solo porque perdiste o porque estás triste. Bueno, entonces, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Si por mí fuera no salía de mi casa, de mi cama. No quiero hacer nada. Sin embargo, entré por esa puerta y te estoy apoyando, ¿no? ¿Sí o no? Perdóname, pero echarme un toque fue la única manera que encontré de levantarme. Tengo hambre. Ni siquiera desayuné. Bueno, ¿y qué crees que fue lo que pasó con el equipo? ¿Por qué no lograron la unión que tuvieron en los partidos previos a la final? ¿Rayó? Sí. Disculpa, no te escuché. ¿Qué por qué no lograron la unión que tuvieron en los partidos previos a la final? Bueno, pues, pues no sé por qué esas cosas pasan, ¿no? Pero quisiera hablar de otra cosa que no fuera fútbol. Entiendo, pero tu público quiere saber... Quiero hablar de... de nosotros. Y aprovechar que... que están los medios aquí para... para decirte esto. Anastasia, ¿quieres ser mi esposa? ¿Qué dices? Di algo, no me dejes en ridículo, por favor. Sí, acepto. ¿Sí? Sí. Felicidades. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No te veo feliz? No, no es eso. Lo que pasa es que la noticia me tomó por sorpresa y como que todavía no lo asimilo bien. ¿Estás completamente segura de esto? Mira, la verdad es que yo no me quería meter, es tu relación y yo te respeto. Pero sabes que como amiga te tengo que decir que me preocupa que te cases con Rayo. No creo que sea lo mejor para ti. Angie, tú no lo conoces tan bien como yo. O sea, yo sé que es un poco excéntrico, pero... Bueno, más bien yo creo que es un poco inestable y voluble. ¿Que ya se te olvidó cómo te dejaba botada cada tres días? No, pero él ha cambiado mucho y se ha esforzado por esta relación. Aparte, su vida ha sido muy dura. Él lo ha sufrido mucho. ¿Qué no te das cuenta que ya es un adulto? En algún momento tiene que dejar de esconderse detrás de su pasado, por favor. Ana, Rayo consume drogas. Se fuma un cigarro de mota de vez en cuando, no es para tanto. No, no, no nada más es eso. Mira, el día de la reunión con el patrocinador lo vi salir del baño y estoy segura que había inhalado cocaína. ¿Qué? ¿Que consta? Pues no, no sé, no me consta, pero no soy tonta. Además, me doy cuenta perfectamente cuando una persona está drogada. Además, sus amigos salieron de ahí todos alterados, eufóricos, raros. A ver, Angie, en buena onda, o sea, si no tienes pruebas no puedes acusar a una persona así. Mirana, nada más te pido que lo pienses bien, por favor. Tenemos que hablar. Dime. Si me voy a casar contigo, tengo que confiar en ti. Ajá. ¿Estás usando drogas? ¿Eso qué tiene que ver? Ya te dije que en la mañana me eché un toque para alivianarme, nada más. ¿Y la cocaína? ¿Cuál cocaína? ¿Te estás metiendo cocaína? Estoy seguro que eso te lo dijeron los estúpidos reporteros. Ningún reportero me dijo nada. Angie te vio salir del baño en la noche que... Angie, Angie. Angie es una tonta y está celosa. ¿Cómo? ¿Crees que le gustas? No, yo no. Le gustas tú. ¿Qué? Angie es zapatona, es lesbiana y está enamorada de ti, mi amor. Estás diciendo tonterías. Ni es lesbiana ni está enamorada de mí. No inventes. Princesa, tú eres ingenua por no decir tonta, ¿verdad? Angie no quiere que nos casemos y mucho menos que estemos juntos. Me odia. ¿Por qué? Porque está enamorada de ti. Ahora, te voy a decir una cosa. Si tú le vas a creer a esa zapatona, es tu problema. Pero vamos a tener problemas, tú y yo. dime. Fue Fernando. Fue Fernando. ¿Qué sabes? No, 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 no. Para nada, ¿sabes? Yo no. No, yo no fui. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Ey! ¿En serio? Si se van a comer todo lo que hay en mi cocina, mínimo podrían agarrar vasos y platos, ¿no creen? Deja estar fregando. ¿Es en serio? ¿En esa ocasión? Deja, señora, que ya ni te acuerdas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, arreglo mi ropa para cuando nos casemos sea todo más fácil. ¿Cómo? ¿Sé que vamos a vivir aquí? Sí. ¿Para qué cambiarnos? Y tus cuates también van a vivir con nosotros, supongo. ¿Qué traes? Que me choca que estén metidos en mi departamento comiéndose toda mi comida. Mi amor, si ese es tu problema, mañana compro más. Tal vez a ti no te moleste que les tengas que dar dinero, mantenerlos y llevar a todos lados, pero a mí me choca que la gente abuse y eso es lo que están haciendo. Y aparte de todo, me contestan con groserías. ¿Quién te hizo una grosería? ¿A dónde vas? ¡A turo! ¿A dónde vas? ¡Vaya yo, ven! ¿Quién fue? ¿De quién? ¿Quién fue? De lo que estoy hablando, sale perfecto. ¿Qué te estoy hablando? ¿Tú? ¿Tú? ¿Muy calientito? ¿Estúpido? ¿Muy calientito? ¿Tú? 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 ¡Lárguense! ¿Qué pasa? ¡Lárguense! ¡Métase a su casa! Viejo aguado. ¿Qué pasa, Arturo? Se están burlando de mí. Nadie se está burlando de ti. Se metieron contigo, ¿no? Se están burlando de mí. Y ese idiota va a entender por las buenas o por las malas. Conmigo nadie se mete. ¿Lo sabes, Anastasia? Nadie. 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 Bueno, pues me gustaría que revisáramos juntos los ratings de la semana para ver qué es lo que le gusta al público. ¿Les parece? Sí. De hecho, aquí traigo... Aquí traigo el análisis minuto a minuto. Si quieres, este... Bien. Porque aquí está ya como más desglosado. ¿Te acuerdas? A ver, me gustaría que anotaran en sus carpetas cuáles son las tendencias aquí. Bien. Y si quieres, también ahorita vemos lo de los comerciales, ¿no? ¿Te acuerdas? Es esto. Ok. Bien, ese es el primer bloque, ¿verdad? Sí. Es del minuto uno. Están contando... Espera. Ay, me esperan tantito. ¿Le explicas lo de los minutos? Sí, sí, claro. ¿Está muy bien así? ¿Bueno? Perla, ¿dónde está Anastasia? ¿Rayo? A ver, estamos en una junta, no te puede contestar ahorita. Ah, ¿sí? ¿Y por qué tú sí me contestaste? Pues porque no sabía que eras tú. Mira, ¿sabes qué? Estoy muy ocupada, ¿sí? Al rato que termine la junta le digo que te marque. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos en contacto, ¿les parece? Claro. ¿Va todo muy bien, chicas? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Suerte. Gracias. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Y mándame eso, por favor. Sí, yo te lo mando. Gracias. Cuanto antes, te lo prometo. Ey, ey, oigan, tengo un mensaje y ese rayo. Yo también. Me está preguntando que dónde estás. Ay, perdón, chicas, es que le apagué el teléfono. Sí, a mí también me marcó. Hace rato que me salí, era él. Le dije que estabas ocupada. Anastasia, ¿no te parece raro que nos esté llamando a nosotras para saber dónde estás? Como que le gusta tenerte bien checadita, ¿no? Ay, claro que no, no es eso. No. Es solo que se preocupa porque sabe que esta ciudad es muy peligrosa. Sí, seguro. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hacías? Revisando unos mails del trabajo. ¿Y por qué la cerraste cuando entré? La cerré porque ya había terminado la sesión y para saludarte, amor. ¿La cerraste? Porque estabas haciendo algo que no quieres que vea. Claro que no. Ábrela, entonces. No voy a abrirla. Ábre la computadora. No, te voy a abrir la computadora. Ábrela, Anastasia. No tiene que ser. Ábre la estúpida computadora, lo parto en mil pedazos. Ábrela. Ábrela. Mi amor, perdóname. Perdóname, que no sabía lo del club de fans. No me toques. Tienes que entenderme, por favor. No, lárgate. Discúlpame, yo me quería poner así. No, lárgate. Te pido una disculpa por eso. No te quiero ver. Lárgate. ¿Por qué? ¿Porque ya encontraste a alguien que te diera más fama? ¿O por qué ya no puedes estar con el futbolista fracasado? guau, ¿y esa sonrisa? No sé. La verdad es que no me di cuenta de que sonreía. Te ves muy contenta. Te miras radiante. Sí, me siento muy bien hoy. La verdad es que siento como que puedo respirar. No. Oye, ¿y desde hace cuánto que no ves al rayo? Uy, pues ya son casi tres semanas y apenas siento como que se me quitó pues un peso encima. Eso es, amiga. Esa es la Anastasia que yo conozco. ¿Qué es esto? Una disculpa sincera. Arturo, son muy bonitas las flores, pero esta vez no puedo perdonarte. Yo sé que dije cosas fuera de lugar y que no debía. Me ganaron los celos. ¿Pero celos de quién, Arturo? Tú sabes que nunca te he sido infiel. Sí. Pero, pero por favor, vete. Eres una mujer hermosa, divina. Tienes un buen corazón y eres exitosa. Lo contrario a mí. Yo prácticamente vengo de la calle y me hice famoso por meter goles y... y ya ni eso. Arturo, estás teniendo una mala racha, nada más. No me importa. Lo que me importa es estar contigo. Te juro que voy a controlar mis celos. Yo sé que me eres fiel. El inseguro soy yo. Perdóname, ¿sí? No, no sé. No sé, Arturo. Ese día me asustaste muchísimo. Y no sabes cómo me arrepiento. Te lo juro. Y... y para venir lo pensé mil veces, una y otra vez. Y llegué a la conclusión de que te amo. Te lo digo de corazón, Anastasia. Tú sabes que lo que me hiciste ese día estuvo terriblemente mal. Te propongo algo. Vámonos de viaje. Vámonos a la playa. Los dos. Tómalo como... como una luna de miel adelantada. Para demostrarte todo lo que te amo y que no te voy a volver a fallar. No se te pudo haber acabado el amor así de rápido. ¿O sí? Ya lo sé, Perla, pero no me he tomado vacaciones y de verdad me hacen mucha falta. Sí, todo va a estar bien. A eso vamos, a probar si podemos estar juntos. Y es muy importante para mí porque, pues, necesito saber qué siento. Muchas gracias, Perla. Salúdame a las chicas. Ok. Bye. Estoy muerta. ¿Sí? Para el viaje y la fiesta ya no doy más. Me quiero dormir tres días y yo. Pues yo tengo pila para amar. ¿Qué dices? No, amor, no inventes. Tenemos dos semanas de fiesta. ¿Te gustó el viaje? Sí. Me encantó. Te divertiste. Mucho. ¿Me porté bien? Muy bien. ¿Ves? Te dije que te ibas a divertir. ¿No vas a contestar? No. No es importante. Parece que es urgente. No, es uno de los chavos del equipo que... que está borracho nada más. Arturo, ¿por qué me mientes? Porque no es importante nada más. Es una chava, ¿verdad? Una fan. No me moleste que tengas fans. Yo también los tengo. Lo que me molesta es que me mientas. ¿Por qué haces que sospeche cosas peores? Ahora me la volteas a mí. Tú no me dices con quién sales. ¿Quién te busca por el celular? ¿Quién te manda mails? Ay, ¿otra vez con eso? ¿Otra vez con eso? No lo puedo creer. Pues créelo. Porque tú has estado en cosas más raras de las que tú me has cachado a mí. Ay, ¿cómo que sospeche? En la supuesta junta que no me contestaste. Tu amiga la lesbiana que no se separa de ti. Oye, ya párate con eso. Es más, voy a saber cuántas llamadas... No te voy a dar nada. ¡Dame, no! No te voy a dar nada. ¿Cuántas llamadas tienes aquí de tus novios, eh? ¡Dámela! ¿Cuántas llamadas tienes de tus novios, eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres que lo vea? ¡Dame, no! ¿Por qué no quieres que lo vea? ¿Qué guardas? ¿Qué guardas, zorra estúpida? ¿Eh? ¿Qué guardas? ¡Yo! ¡Eh! ¡Contéstame! ¡Idiota! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Golfa? ¿A dónde vas? ¿Con quién te estás acostando? ¿Con quién te estás acostando? ¡Contéstame! 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 ¡Inérgico! ¡Abre! ¡Abre! Perla, soy Rayo Mira, Anastasia y yo nos peleamos, discutimos y, pero, es que, le pegué. ¿Qué le hiciste? ¿Cómo pudiste? Yo sé, pero fue su culpa, te lo juro, ella me engaña. ¿Cómo querías que me pusiera? Rayo, lo que hiciste es muy grave. Yo lo sé. Nunca me va a perdonar. ¡Anastasia! ¡Anastasia, ábreme la puerta! Sé que estás ahí, ábreme la estúpida puerta y lo atiro. ¡Anastasia! 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 ¡Anastasia, ábreme la estúpida puerta! ¡Me voy a desayunar por tu culpa! Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Anastasia, ábreme la estúpida puerta! ¡Ábreme! ¡Anastasia! ¡Perleta, que otra vez tienes que venir porque no sé lo que es capaz de llamar a la policía, por favor! Lo van a dejar ir. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues que porque él está lastimado, que está más lastimado que tú, que tú casi no estás golpeada en no sé qué tanto. Pero eso fue porque no me hizo golpes visibles, me tomó del cabello y me estrelló contra el piso. Yo lo sé, pero ¿quién sabe con quién hablo? El caso es que me dijeron que si ratificas la denuncia, él también podría poner una en tu contra. No lo puedo creer. Mira, hablé con un chavo muy buena onda que es el productor de lo que callamos las mujeres. Y me dijo que hay instituciones que te pueden ayudar en este tipo de casos. No, yo no quiero ir con nadie. Mira, esta fundación se llama APIS y se encarga de orientar y dar apoyo psicológico a mujeres que han sido víctimas de abuso o de violencia. Claro, amiga, tienes que ir, Anastasia. Sí, tú no estás sola en todo esto, nosotras estamos contigo, ¿ok? Siempre. A pesar de todo. Incondicionalmente. Claro. Gabriela, no entiendo cómo pude permitírselo. Me siento muy mal y muy avergonzada. Tienes que entender que la codependencia es tan tóxica y dañina como una droga. En esos momentos tú eras adicta a esa relación y no podías ver con claridad. Tuve la oportunidad de terminar con él varias veces, pero no quería ver que mentía y que era violento y abusivo conmigo. Muchas personas no toman los celos patológicos o los insultos como violencia, pero lo son. De esa forma comienzan muchos abusadores, destruyendo tu autoestima, para que entonces no te atrevas a protestar ni a decir hasta aquí. Desgraciadamente, muchas mujeres mueren antes de comprenderlo. Yo sabía que estaba mal, pero siempre que llegaba a pedirme perdón, me sentía muy débil. Y me daba mucha culpa pensar que lo iba a lastimar, como yo sabía que había sufrido tanto de niño. Yo solo quería cuidarlo y protegerlo en todo momento. Como si fuera su madre o una enfermera. Pero esa no es la labor de una novia. Una pareja tiene que ser equitativa y no una carga. Gabi, a todo esto me voy a curar. Claro que sí, vas a tener que trabajar muy duro, vas a tener que ser muy fuerte y vas a luchar contra esa codependencia que por momentos te va a confundir. Te puede hacer pensar que no fue para tanto, que tú también tuviste la culpa o que él va a cambiar. Pero escúchame muy bien, él no va a cambiar si no quiere y no es labor tuya. Ahora tienes que ver por ti. Y cuando te sientas débil, piensa que pudiste haber muerto en esa relación tan destructiva. Piensa en tu vida, en lo que quieres para tu vida. Concéntrate y no pierdas el enfoque. Después de la plática que tuve con Gabriela, decidí que sí voy a ratificar la denuncia. La verdad es que no puedo seguir teniéndole miedo, no importa las influencias que tenga. Él sabe que me hizo daño y lo tiene que pagar. Amiga, nos da muchísimo gusto escucharte hablar así, de verdad. Gracias. Apis siempre ha hecho una muy buena labor con todas las mujeres y estoy segura que con el apoyo de la institución y con su cariño voy a seguir adelante. Pues eso no lo dudes, te queremos muchísimo. Las quiero, chicas. Hola. 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 ¿Cómo están? Hola. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Hola. ¿Cómo les ha ido? Todo bien aquí. Anastasia, antes que nada, quiero decirte que agradezco mucho tu valor, tu fuerza de espíritu. A pesar de la nefasta experiencia que viviste, te has entregado un cuerpo y alma a tu trabajo. Amo mi carrera y decidí que no puedo tirarme a llorar. Quiero que esta experiencia me haga crecer y me haga seguir adelante. Y lo estás logrando, lo estás logrando. Bueno, lo están logrando todas. Gracias. Chicas, finalmente se reentra. Viva la diversión se transmite desde el próximo mes en cadena nacional. Toda la gente de este país va a poder disfrutar, admirar su belleza y su talento. ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Se lo han ganado, chicas. Es increíble. ¡Felicidades! Ahora ya me siento mucho mejor. Las cosas han mejorado muchísimo. Qué bueno, me da gusto. Oye, ¿y de rayo? ¿Sabes algo de él? Pues sé que lo corrieron del equipo por mal comportamiento, que nadie lo contrata, que está muy solo y que no ha querido cambiar, pero pues también sé que nada de eso es mi culpa. No, por supuesto que no. Y no ha intentado acercarse a ti, buscarte. Sí, se aparece a todas partes a donde voy, pero mis amigas se han portado maravillosas y cada vez que lo ven impiden cualquier contacto. Me han protegido mucho. Por el momento la denuncia sigue en pie y estoy dispuesta a poner una orden de restricción si fuera necesario. Ok. Anastasia, finalmente quiero que me digas qué quieres contar con esta historia, por qué quieres hablar de esto. Quiero entender mi historia y verme desde afuera para entenderme un poquito más. Pero sobre todo quiero que las mujeres sepan que no están solas y que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben de ser víctimas de abuso, tanto psicológico como físico. Muchas gracias. De verdad te lo agradezco. Gracias.